Unas gotas de amor y otra gotilla de papas Saben al corazón y otra canción se escapa Inventó un cuento en mi menor y en otra trofa estabas vos Hay que ponerle huevo al sol para llegar a vos Y como dijo Piti una vez, habrá que odiar para querer Mi cumpleaños tuve ayer, hoy siento un fuego entre mis Papapapá, tortillas de papas, mi corazón se enfríe con vos Papapapá, tortillas de papas, todo lo aquí por el rock Bien caliente la sartén, es hora de dar la vuelta En la cocina mandas vos, yo limpiaré los datos Cargo la carga de este rock, la salió sal a la canción Y como dijo Piti una vez, habrá que odiar para querer Mi cumpleaños tuve ayer, hoy siento un fuego entre mis Papapapá, tortillas de papas, mi corazón se enfríe con vos Papapapá, tortillas de papas, todo lo aquí por el rock Y como dijo Piti una vez, habrá que odiar para querer Papapapá, tortillas de papas, todo lo aquí por el rock Y como dijo Piti una vez, habrá que odiar para querer Y como dijo Piti una vez, si lo sembrás lo recoges Mi cumpleaños tuve ayer, hoy siento un fuego entre mis Papapapá, tortillas de papas, mi corazón se enfríe con vos Papapapá, tortillas de papas, todo lo aquí por el rock Papapapá, tortillas de papas, todo lo aquí, habrá que odiar para poder Date mañana, sol a la canción